Nuestro país ha experimentado grandes cambios durante las últimas décadas. Hemos transformado nuestras necesidades y el sistema financiero no podía ser menos. Por eso, las cooperativas de crédito han sabido adaptarse al nuevo entorno, haciendo lo que mejor saben hacer, un modelo de banca sencilla, sin olvidar la vinculación con el territorio y que vivimos en la era tecnológica. O lo que es lo mismo, pensar globalmente, actuar localmente. ¿En qué consiste esto? Básicamente en guardar el dinero de los ahorradores y dar créditos a familias y empresas, pero sin olvidar nunca el vínculo con lo local. Esto supone el apoyo clave para el sector agrícola, las pymes, autónomos y la pequeña industria. ¿Y cómo lo hacemos? Apostamos por los sueños de la gente a través de las cajas populares, las cajas profesionales y las cajas rurales. Además, lo hacemos con una garantía europea que ofrece la máxima tranquilidad. Europa regula y supervisa cada paso que demos juntos. Pero si hay algo que nos distingue del resto de entidades de crédito, es que cuidamos a nuestros socios, que son nuestra razón de ser. Personas como tú y como yo, que aportan capital y toman decisiones a través del Consejo Rector y la Asamblea General. Además, para que sea equitativo y democrático, las aportaciones están limitadas y las operaciones con terceros nunca pueden alcanzar el 50% de los recursos. Para que nuestros socios sepan que pueden contar con nosotros a largo plazo, tenemos el fondo de reserva obligatorio. A esto dedicamos al menos un 20% de los excedentes disponibles para ser cada día más sólidos y seguir creciendo. Pero no podemos olvidarnos que el desarrollo de la comunidad es lo primero. Por eso contamos con otro fondo del 10% dedicado a formar y educar. Para entender lo que significamos en el mapa financiero español, hay que imaginar 4.600 oficinas donde cada día 19.000 personas trabajan por hacer la vida más fácil. La banca cooperativa tiene en España algo más de 2.700.000 socios, como si sumáramos la población de Barcelona, Sevilla y Valencia. Y algo significativo, 700.000 más desde que comenzó la crisis. Pero España no es el único país que cuenta con cooperativas de crédito. En países como Francia, Alemania o Estados Unidos, la banca cooperativa supone un 25% del mercado. En definitiva, las cooperativas de crédito cubren necesidades de las personas, creando redes locales sin olvidar que viven en un mundo global. O lo que es lo mismo, piensan globalmente, actúan localmente.